Llegale a la bomba Llegale a la bomba Llegale Llegale, llegale Que no habrá bomba si no hay bate Pa' que baile popó Como quiera baile usted Algunos bailan con pa' que no hay bate Llegale a la bomba Llegale, llegale Que no habrá bomba si no hay bate Llegale a la bomba Llegale, llegale Llegale, llegale Llegale a la bomba Llegale, llegale Que no habrá bomba si no hay bate La bomba va calentando Pues mira ya la puede Toda falta una cosa que baile la bomba Llegale a la bomba, llegale Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir Baila la bomba como tú quieras, baila la bomba, ve Y si no sabes tú bailar la leche apagada que puedas ver Llegale a la bomba, llegale Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir Para despojar los males y liberar el estrés Sane el cuerpo, sane el alma, canta los ojos, mueve los pies Llegale a la bomba, llegale Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir Llegale, llegale, a la bomba y podrás ver Que la bomba significa el pueblo, si niños sabios bailan también Llegale a la bomba, llegale ¡Fueltos aplausos! Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir Llegale a la bomba, llegale Llegale, 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 que no habrá bomba si no hay batir Llegale, 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 que no habrá bomba si no hay batir Para arreglar la mal justicia por nuestra comunidad Por lo que lucharon tanto y preservaron mi identidad Llegale a la bomba, llegale Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir Llegale, llegale, que no habrá bomba si no hay batir La cultura vivirá por toda la eternidad Llegale, 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 que no habrá bomba si no hay batir Llegale, 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 que no habrá bomba si no hay batir Llega, llega, baila bien, llega, llega y disfruta de que la bomba viene de Puerto Rico, el maquero baile y la voz de tu sur. Llegale a la bomba, llegale, 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 quiero la bomba, si muévate, hola chai. Llegale a la bomba, llegale, 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 que no habrá bomba, si muévate, Díganle a tu otra familia. Que está por va a ser también. Que no habrá bomba, si no hay vací. Que el invitador es un hombre. Que no habrá bomba, si no hay vací. Se dirán la libertad y sepan. Que no habrá bomba, si no hay vací. Que está por va a ser también. Que no habrá bomba, si no hay vací. Baila, baila bomba buena Si no estás, no vas a quemar Si no estás, no vas a quemar El padre ya va a comienzo Si no estás, no vas a quemar Si no estás, no vas a quemar Si no estás, no vas a quemar Llega, 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 Llega Llega, 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 Llega Gracias.